Seguramente ya te habrás dado cuenta, si tengo sombrero se trata de quemeneta, se trata de pick up, se trata de troca y que más que este magnífico camión totalmente rediseñado, la GMC Sierra correspondiente al año 2020, totalmente redibujada y totalmente nueva. Tremendo camión, mira las luces en el techo, una maravilla. Mira el tamaño que tiene, tamaño completo, no solamente la cabina extendida con las cuatro puertas a tamaño completo, por supuesto cuando se trata de esta cabina, la cama, la cajuela un poco más pequeña, pero de todas maneras tremenda capacidad, porque se trata de una camioneta. Esta es la GMC 2020, la GMC Sierra, la GMC Sierra, la GMC Sierra. Lámparas, totalmente nuevas, totalmente rediseñadas, está toda llena de estribos, para hacer el acceso más fácil aquí en el bumper trasero, se encuentra otro acá que posibilita el ingreso aquí a la torpa de este lado, acoplado pues aquí al estribo que se encuentra para hacer más fácil el ingreso a la cabina trasera, que además, mira, que te cuento, ahí está, mira eso, mira el tamaño que tiene, eso es una limoncina, este espacio se incrementa, cuando tú de esta manera tan fácil, tú levantas, la parte baja del asiento, que se queda ahí, una sola operación, y mira todo el espacio que prodiga. Pero apuesto que lo más aparatoso es la compuerta trasera, porque esto tiene varias configuraciones, que básicamente opera como si fuese una escalera, lo cual facilita el ingreso a la cajuela. Veamos. ¡Gracias! Por supuesto, con mucho más allá que todos los aspectos de corte estilístico, que te pueda surreal, del vehículo totalmente rediseñado, cuando se trata de una camioneta, una troca, un pick-up de porte como este, lo fundamental es las prestaciones, la talla que tiene, que además este es el tamaño completo, y naturalmente la manera en que funciona. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de que es 6.6, el Duramax, el adorable Duramax, por tanto, aunque este vehículo es capaz de un tremendo número de potencia, tremendo, lo fundamental, mucho más que la potencia, es el torque, o sea, la torsión. Esta camioneta rebasa las 900 libras por pie de torsión, y además la capacidad de carga, que también es un número bien elevado, y la otra cosa, la capacidad de tiro. Para los amantes de los pick-ups, este vehículo está lleno de placeres, entre los placeres fundamentales que quiero destacar, no solamente la comodidad, la sensación de manejo, la relación del cuerpo con la butaca, todo el espacio interior, con este motorazo. Mira, aquí lo que tengo es que te cuento, estoy pisando meramente el acelerador, pero el nivel de aceleración es una maravilla, acelera, tiene velocidad, tiene potencia, y por otra parte, la otra cosa que te da mucho placer, es el típico ronroneo, ese sonido bonito que produce un motor diésel. Pero además, por otro lado, bastante acallado, la cabina es bien insonorizada, el motor es bastante silencioso, pero ahí está, ahí está el sonido maravilloso. De un motor Duramax, además, acoplado a esta transmisión, la célebre Allison, de 10 velocidades, totalmente automática. Todo es maravilla, es lo que te puedo conversar de este vehículo tremendo. Retrovisor, relativamente pequeño para mi gusto, sin embargo, es capaz de reflejar la ventanilla trasera, se ve bien. Ahora, nota aquí el interior, esto me encanta, esto es típico de los camiones, acidera de este lado, también del otro lado, para que sea fácil el apoyo, para que tú puedas subir, bajar con comodidad. No hay presencia de madera, hay mucho negro aquí, hay presencia de plástico, distintos materiales, con lo que es la vestidura de la consola, pero agradable. Camioneta, al fin y al cabo, este interior se trata de espacios de almacenaje. Comencemos acá con las guanteras, dos, una encima, aquí, la otra, un poco menos espacio, la otra, aquí, para la papelería que tú necesites. Y claro, lo más importante es la consola entre los asientos, esto tiene capacidad para una computadora, ahí tiene todo el espacio. La consola aquí, justamente, entre los asientos, porque carece, carece de palanca de cambio, aquí en la consola, está aquí en el árbol del volante, muy a la americana, como todas las cabinetas. A mí me gusta más la palanca acá, pero tengo que reconocer que tener la palanca en el árbol del volante, aquí más espacio para los portavasos, para colocar más cosas. La pantalla, razonable. La botonería, que tiene que ver con el acondicionador, buen tamaño también. El botón de arranque es cóncavo, y eso me parece muy lógico, todos los botones, creo que habrían de ser de esta manera. Toda la botonería, que tiene que ver con la ganancia de arrastre, con la nivelación de la suspensión trasera, esos botones todos se encuentran acá. Un vehículo que por su altura, por sus neumáticos, tiene capacidad de off-road, un vehículo preparado para el campo. Quien tenga este camión para labores, escorte rural, es una maravilla. Precio, se trata de una camioneta cara, está sobre los 70 mil dólares, según añadiduras. Aquí hay de todo, aquí tenemos asiento de piel, aquí tenemos un lujo también dentro de este camión, todo eso va engrandeciendo el precio del vehículo. Es la GMC modelo 2020, totalmente rediseñada, el modelo Sierra Heavy Duty, con la transmisión Allison y el motor Diesel 6.6 Dura Max. Así que por tanto, este es uno de los camiones que a mí me gana el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!